Hola a todos, soy Kinshock y les traigo el segundo capítulo de Huracán Modo Carrera Bueno, vamos a jugar este partido con Lanús Ya recuerden que el primero, con Arsenal, perdón El primero le ganamos Unión de Santa Fe La verdad que fue un partido malísimo Hicimos ese gol de Mendoza que... Y otra cosa muy importante es que está lesionado Guanchope ¿Ven? O sea, acá lo ven Tres meses de baja Tres meses de baja para Guanchope ¿Y yo qué puedo hacer? Nada, nada, no puedo hacer nada Y bueno, vamos a jugar este partido Bueno Bogosian para Caneo Papa Presiona el globo, eh Bottinelli para Veloc Papa de vuelta, Veloc Mueve la bocha, Arsenal Ojo, ojo, ojo Ojo, eh Ojo que enganche a Huracán no podemos perder, eh Uy, como... Oh, oh Bien, Arbito, bien Bien, viejo Marcos Vamos Romero Vamos Kaku Muy bien Che, como que está muy rápido el juego Frislar Mira, Pelegrino Muy bien ¿Cómo está el Rolfi, eh? Ay, si me salía esa Cobrame el full ¿De quién es? ¿De Bogado o de Rolfi? De Rolfi, toda la vida A Rolfi te sale una como en tus viejas épocas No te salió nomás Pero bueno, Rolfi está en un nivel increíble ahora, eh No en el juego, en la vida real me refiero A ver si nos sale esa jugadita loca Que Bogado, bate a Piola Uy, qué golazo Qué golazo hizo Bogado Mirá cómo baila Golazo Nos ponemos un acero en cancha dura acá, eh Vamos Vamos, que vamos a pelear el torneo Qué lindo gol, viejo Vamos A ver, Rolfi No, Rolfi, recuperá Recuperá, Rolfi La puta que te parió Qué golazo Qué golazo, eh Un golazo me hizo caneo 1 a 1 Se está complicando Bogosian Gol de Arsenal Gol de Arsenal Nos lo dio vuelta en dos minutos La puta madre Que lo re mil parió Qué jodido Ay, no te la puedo creer Que Arsenal me esté ganando ¿Qué va a pasar cuando jugamos Contra los equipos que tienen En serio equipo? Porque Arsenal Digamos que no tiene nada Mirá, mirá, mirá Bogosian Bogosian Solo me está dando el partido Vamos, Kaku ¿Fue adentro o afuera? Ceballos ¿Qué opinan? Cobra fuera Cobra fuera No, a ver Voy a ver cuánto tiene Bogado No, me come Pater Roll Vamos a patear ahí A mí me gusta Uff Qué lindo tiro Bien, menos mal Que lo cortó Porque Menos mal Que lo cortó Menos mal Rolfi Le dio otra vez A la mano de Pellegrino Otra vez A la mano de Pellegrino Veloc Un relojito Un relojito Veloc La verdad que Solo manejó Todo el medio campo Hizo lo que quiso Se vienen dos cambios Va a salir El Rolfi Montenegro Y Espinosa Para que entre Toranzo Y el amigo El amigo Mariano González Vamos a ver si rinde el hombre este ¿No? El señor Mariano Terminó el partido Gente Perdimos un a cero Dos a uno Perdón La concha De mi madre Estoy muy embroncado Partido contra Godoy Cruz Ahí tenemos Ahí tenemos al Morro García Vamos a hacer unos cambios La verdad que no se que poner En vez de Mendoza Vamos a ponerlo a Miralles Vamos a darle descanso A Leech Y el resto Vamos a ir Bueno Vamos a jugar este Y esperemos ganarlo Para recuperarnos Mirá algo que me hace Encima Viejo Qué bronca Me dan estas cosas Está bien que no le pate una al arco Porque el boludo del caco No da un pase bien Mirá Vamos Rolfi Vamos Rolfi Está muy solo Voy a tener que cambiar de formación Me parece Porque No encuentro ahí La delantera No la veo Muy Muy firme Falta guanchope Obvio Tuvimos la mala suerte De que se lesionó Por tres meses En sí A puta madre Vamos Fritzler Vale Fritzler Otro Otro Que no gana una Pegó Uhhh Lo tuvo ahogado Terminó el primer tiempo Vamos al segundo Nomás Los tres cambios Cambio de formación Vamos a cambiar todo Todo Pusimos a Chacana Para que vaya de nueve Con miralles No mucha altura Pero por lo menos Es una presencia ahí en el área Pusimos a A quién más A San Román Mirá Chacana Chacana Gol 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 Bien 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 Primera pelota Que tocó Chacana Adentro Muy bien El Tucumano A full Mirá Chacana Se va Hacelo Gol 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 Que máquina Chacana Che Un bestia Entró fresquito Tac Dos pelotas Dos goles Vamos ahora a guardar A guardar el resultado Vamos Bogadito Dale Bogadito Mirá Jess Gol Como entraron Estos muchachos Bueno Me parece que voy a cambiar De formación Porque No puede ser La verdad que no puede ser Con la otra formación Un desastre Entraron Entró Chacana La andro Y la andro Pusimos 4-4-2 Diamante Y Empezaron a jugar Los muchachos No le gustaba La táctica No sé Vamos Lean La andro Día que vino Huracán Y no jugó un partido Porque está todo roto El muchacho Y nos salvamos Vamos a sacarla De acá Vamos a tenerla Lo más lejos del arco Posible Mirá Chacana Mirá Chacana El caco Casi hace el gole El caco Esto La verdad que Yo pensé Mirá la cara Gole Porque no está Dando pie con gole Vamos a hacer Un poquito así De Vamos a hacer Terminó el partido Vamos Que nos llevamos 3 puntos A Buenos Aires Y bueno Después de esta Victoria increíble Que acabamos de meter Vamos a ver Cómo terminamos La tabla Y los partidos Que vienen Para el próximo capítulo Bueno Estamos octavos Cómo arrancamos El capítulo Más o menos Viene punteros A la hora de Enzo Mirá River Qué mal que está Está peleando El torneo arsenal Que me ganó Tigre Tigre Y bueno Y ahora Vamos a ver Con qué nos toca Porque Acá en Darío Viene ahora Gimnasia Banfield Argentinos San Lorenzo Y San Lorenzo Y bueno Espero que les haya gustado Este capítulo Danle like Suscribite Por favor Y bueno Un saludo Chau